Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Vemos de los Yo Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ya tú sabes mami, que la bocina retomamos Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ya tú sabes mami, que la bocina retomamos Que se caiga en la casa, en el espacio como la NASA Un bellaque y yo en la terraza Tamo mantecoso como si fuéramos grasa Mucha guasa, guasa, pero como si fuera la masa Ahí mami, ahí mami, ahí vamos Ahí mami, ahí mami, ahí vamos Ahí mami, ahí mami Mami, mami, mami Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Ya tú sabes mami, que la bocina retombamos Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ya tú sabes mami Un bellaque y yo muy nasty Tírame tu panty, lo hacemos tranqui Mucho gasolina como si fuera Yankee You like it, when me spanky Freaky, freaky nasty Ahhhh 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 Gracias por ver el video